¡Qué bonitas Panamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por las que la tienes en la palma y la mano Pero para ti tengo noticias, mi hermano Dime por qué siempre vienes con este alarde Que sabes de todo y nadie puede tumbarte Tu comportamiento es bastante irritante Ya es mal por gusto en tu plantel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!